mami, cuando suena reggaetón a ti te gusta, cuando suena el dembow Mami, cuando suena reggaeton A ti te gusta, cuando suena el dembow A ti te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Y yo con tu suco a mi a Dama 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 Yo to confuso con mi a Dama 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 Yo to confuso con mi a Dama Mami, cuando suena reggaeton A ti te gusta, cuando suena el dembow A ti te gusta, 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 te gusta Tama, Tama, yo toco muso con mi atama, Tama, 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 Tama. Cuando suena el dembow, mami, cuando suena el reggaetón, a ti te gusta, cuando suena el dembow. Tama, 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 yo toco muso con mi atama, Tama, Tama. Dama Dama Yo to confuso con mi dama